A ver, esto es un top personal, personal, personal de mi persona, de Juan Dan 6, personal, personal, vale. Muy buenas a todos, soy Juan Dan 6 y hoy hacemos el vídeo, como he dicho, de las mejores camisetas de la Liga de México. La pregunta del vídeo de hoy es quién va primero a la Liga Mexicana actualmente. Me lo dejas en los comentarios y ahora sí que sí, que comienza el hate. Si he dicho mejores, quería decir peores. Comenzamos con el número 7, esta es la que más me gusta dentro de las que menos me gusta. Antes de nada, sí, me he cambiado de camiseta y vemos la primera equipación de tigres. No quiero mucho hate, por favor, no quiero mucho hate. Me gusta, o sea, a ver, me gusta. No me parece fea, ¿vale? No me parece fea. Igual hasta me la podría comprar, pero es que, no sé, el naranja no me termina de convencer, el azul tampoco. La combinación de colores sí, de hecho en alguna vez lo he dicho, que esa combinación de colores sí. Lo que pasa es que este naranja tira más a amarillo, a dorado, de hecho igual hay gente que lo compara con el amarillo. Y lo que no me gusta mucho es esa línea horizontal que hay en el medio, que es como, parece de pintura. Para mí me parece como que son garrazos del tigre, no sé, también, pero puede ser. Entonces, bueno, cuanto a concepto no está mal, Adidas es una marca que no me convence mucho. El cuello, bueno, creo que podría ser peor. Y, es que no sé, es que es como un 6,5, ¿sabes? Un 6,5 que está bien o mal, pues depende. Habrá para estudiantes que esté muy bien, habrá para estudiantes que esté muy mal. Yo la meto ahí en el limbo, entonces, como tenía que elegir 7, esta va a ser la última. Creo que tienes detalles guays, creo que el cuello, que las petinas vayan en azul, mola. El color principal de la camiseta, meh. Y el patrón, lo que le da chicha a la camiseta, meh. Entonces, bueno, pues eso, la 7, lo siento. Que no tengo nada en contra de vosotros, de verdad. Que no, que no, que yo quiero a tigres. Además es un gran animal que me gusta bastante. Me gusta más en blanco, en negro, ¿no? El tigre blanco y negro. Aquí hice una review de la camiseta de Corea. No tengo nada en contra de tigres. Lo que sí que lo tengo es un poco en contra de Adidas. Y sobre todo con estos templates tan básicos, camiseta entera en azul, con un cuello redondo que hemos visto en 300.000 equipos, con una pretina que no está bien aprovechada, y con el patrón. Sobre todo ese patrón de líneas, que si por aquí, que si por allá, de distintos grosores, que hemos visto en 300.000 equipos, en Colombia, en el Feyenoord, en un montón más. No me gusta. El tono azul, mola. El tono azul me gusta. Que el color secundario sea en naranja, me gusta también. Entonces, por ese aspecto se ha colado la camiseta en el puesto 6. Si esta camiseta hubiese sido entera en blanco, con detalles en rojo, o entera en rojo, con detalles en blanco, que son dos colores que no me gustan tanto, o en otro color que no me gusta, ya os digo que hubiese estado más arriba. El template, como digo, no me gusta tampoco. Es muy soso, muy muy soso. El escudo de tigres sí que me gusta. Por eso estas dos equipaciones van en el puesto 6 y en el puesto 7. O sea que tampoco lo toméis a mal. Pero desde mi punto de vista, las camisetas de tigres no son las más bonitas. No digo que sean súper feas, pero no son las más bonitas. Y por eso, bueno, pues las he colocado en el puesto 6 y en el puesto 7. Yo lo siento, amigos de tigres. Os quiero mucho algún día ver algún partido en directo con vosotros, pero de momento las camisetas este año no me gustan mucho. Ojo, la de Chivas, os dejo por aquí el vídeo, la metí en las mejores de la Liga MX. Y ahora la segunda equipación la meto en las peores de la Liga MX. ¿Por qué? Porque yo no tengo nada en contra de los equipos. Sinceramente, me dan igual los equipos. O sea, es que yo soy de todos los equipos y a la vez soy de ninguno. Así que eso, que no rayase. En este caso vemos una camiseta que ha hecho Puma para Chivas, basada en los orígenes franceses del propio Chivas. Ya sabéis que a mi blanco como principal no me gusta. En este caso ocupa toda la camiseta. Eso, bueno, pues no pasa nada. Y jugar con los colores y el concepto de Francia, mola. Francia creo que tiene buenos colores. Tiene un azul potente, un azul oscuro. El rojo a mí no me gusta mucho, pero también es un buen color. El problema es que la forma que ha utilizado Puma de combinarlos para Chivas, a mí no me convence. Ese degradado creo que queda bastante mal. Creo que no queda bien con la camiseta. A mí me chirre un montón. No la he visto en persona. Pero bueno, en foto desde mi punto de vista no es muy agraciada. Y además se queda hasta simple. Porque aunque utiliza ese degradado que llama la atención, no tiene algún otro toque que, no sé, como la primera. Que la primera es a rayas rojas y blancas, sí. Pero le mete por ahí el patrón azteca y hace que quede mucho mejor. En esta segunda equipación de Chivas blanca, se me queda sosa. Y sobre todo el concepto que quieren hacer no me gusta mucho. Bueno, voy a decir que estamos hablando de equipos mexicanos. Que son de Latinoamérica, ¿no? Incluye a toda América. Y no hay mucha publicidad, cosa que me alegra un montón. El año pasado creo que vimos una camiseta de Club León, que sí que tenía un montón de publicidad. Y estas no la están teniendo. No la ha tenido la de Tigres, no la ha tenido la de Chivas. O sea, ha tenido su sponsor principal. Tampoco la tiene la de Cruz Azul, que en este caso viste Cementos Cruz Azul, que hasta le hace bien a la camiseta. Pero lo que no me gusta es ese color granate, que a veces hasta digo que es elegante. Y es verdad que en algún vídeo seguro que me lo habéis visto. Pero este en concreto no me gusta mucho. Y de nuevo volvemos al patrón. Las cruces que se van juntando por ahí, creo que no está bien bien aprovechado. Creo que es un poco pegote. Lo que ha hecho Homa no me convence mucho. Vais a ver que habrá otra equipación de Cruz Azul. Y por ejemplo, la primera camiseta de Cruz Azul a mí me encanta. Cuando hice el vídeo de las 10 últimas camisetas de Cruz Azul, yo las disfruté un montón. Porque a mí el azul además es un color que me gusta. Pero ya cuando nos vamos a segundas y terceras equipación, me chirría un poco. Homa tampoco es esa de mis marcas favoritas. Y por eso esta camiseta, pese a que tiene algún detalle chulo, como el cuello, las mangas en azul, la publicidad que no queda mal y el Homa y tal, la coloco en el cuarto puesto. Vale, os lo he dicho. A mí el rojo y el blanco no me gustan. Y por eso esta camiseta de Juárez entra ya aquí por esos colores. Luego, las publicidades, exceso de publicidad que lo estaba comentando antes, tampoco me gusta. Por eso entra. Creo que el escudo de Juárez no está mal. O sea, mola, es impactante, llama la atención. Pero sobre el rojo, el verde, a mí desde luego, no me gusta mucho. No me gusta mucho. Y por eso, bueno, eso la meto aquí. Y luego encima, el patrón este de la X, ¿no? Que meten como una X, que lo hemos visto también en otras equipaciones de Juárez. A mí no me gusta cómo queda en esta camiseta en concreto. Luego, cuando la he visto sobre negro, pues sí que queda bien. Pero sobre rojo, con el blanco, ya os digo, son colores que no me gustan. También, vuelvo a repetir por decimoquinta vez, esto es un top personal. Entonces puede ser que si a mí el rojo y el blanco no me gustan, pues mete aquí esta camiseta. Tú en comentarios me puedes poner cuál es tu top. Y me puedes poner también, oye Juan, pues a mí, esta de Juárez, a mí sí me gusta. Porque a mí me gusta el rojo. Todo lo que queráis, como digo, en los comentarios. Mira que a mi puebla me recuerda a una profesora que yo tuve en la carrera. Que me llevaba bastante bien con ella. Así que me gusta. Sus camisetas principales me flipan. Me flipan. Casi siempre las meto en las mejores. Y esta vez, con la segunda, pues yo no sé qué ha hecho Umbro. Y mira que Umbro es prácticamente mi marca favorita. No me gusta nada la camiseta. No sabría explicar por qué. Porque ese color azul oscuro en otra camiseta lo veo y me gusta. Ese color azul clarito en otra camiseta lo veo y me gusta. Yo creo que es la raya, ¿no? Esa franja diagonal que va haciendo como tumbos. Va haciendo tipo pintura también. Que ya estaba repetidísimo ese concepto. Y cómo combina todo, además con la publicidad. Que es verdad que Puebla sí que tiene demasiada publicidad. Y cuando metes una raya diagonal o cualquier tipo de raya, las publicidades suelen quedar mal. Pues hace que, no sé, me fastidie la camiseta. No me gusta mucho. Como os digo, me gusta Puebla, me gusta Umbro, me gustan los colores. No sé bien por qué esta camiseta de Puebla no me gusta. Y por eso la meto en la media de plata. Vale, puesto número 1. Camiseta de cruz azul. De nuevo, disculpad. Yo no tengo nada en contra de cruz azul. Pero el blanco como principal no lo soporto. Joma. Las rayas horizontales, cuando son encima bien grandes, no me gustan. Y es verdad que el azul sí que me gusta. Pero es que creo que hasta molesta. Porque no son franjas a un solo color. No son franjas, por ejemplo, como la de Flamengo, ¿no? Flamengo tiene una camiseta a franjas horizontales que dentro de poco, si no habéis visto ya, veréis en el canal. Porque la combinación de colores mola. Porque el efecto pintura mola. Pero aquí son como puntitos que hasta fastidia. No se ve bien el escudo de cruz azul. No se ve bien el joma. Y desde luego es una camiseta que no me gusta nada. También es porque blanco está como principal. Y eso hace bastante. Quizás se hubiese sido revertido. Si la camiseta entera hubiese ido en azul con los puntitos en blanco, las líneas horizontales en blanco, me hubiese gustado más. El caso es que yo sé, a ciencia cierta, que esta camiseta, de todas las que hemos visto en este vídeo, es la que menos me gusta. La que no me compraría. Entonces, bueno, pues yo lo siento por los amigos de cruz azul. También por los de tigres. Por todos los que apreciéis en este vídeo. Que sepáis que a mí me encanta. Que algún día quiero ir. Y que os quiero un montón. Así que, aunque sea un vídeo de peores y de camisetas que menos me gustan, vamos a despedir el vídeo con amor. Y como vamos a despedir el vídeo con amor, pues es importante que dejes un me gusta. También que te suscribas al canal si no lo estás. Aquí te voy a dejar el vídeo donde analicé, bueno, de mi punto de vista, de las mejores camisetas de la Liga MX 2020-2021. También puedes seguir en mi Instagram donde hago contenido exclusivo. Activa la campanita. Y mañana nos vemos en un nuevo vídeo. Adiós.